¡Muy buenas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Overwatching. Para muchos que no tenéis el PTR, en la región de pruebas públicas de Overwatch, os voy a traer hoy un vídeo con todas las skins, todos los aspectos, todas las cositas que se viene para Echo. Vamos a ver los diferentes aspectos y lo que van a costar. Vamos a empezar viendo los aspectos, vamos a ver todas las jugadas destacadas, vamos a ver absolutamente todo. Vamos a ver si merece la pena, si no merece la pena y que nos vamos a comprar del tirón en cuanto salga en live. Tiene pinta de que a fecha que estamos va a salir el martes que viene, creo yo, si no este jueves, lo más probable. Vamos a ver, hay que estar pendiente, ¿vale? Vamos a ir viendo. Durian. Marina. Esta no varía mucho de la clásica, simplemente un poquito del color. Papaya, ¿vale? Estas son colores, digamos, básicos. Esto es muy básico, colores básicos. Empezamos. Bólido. Y aquí tiene un poquito más de detalles. No está mal. Fibra de carbono. Esta mola ya. Esta ya mola. Esta mola. Vamos a ver también el arma dorada. Esta es muy guapa, la legendaria. Esta es muy guapa. Camuflaje. Hostia, chaval. No me gusta mucho, ¿eh? Uh, mariposa. No, no me gusta. No me mola nada. No me mola nada. Y polilla. No me mola nada. La única que me mola es fibra de carbono, que vale 250, me la compraré casi del tirón. Y antiradar. Guapísima las dos. ¿Vale? Esto por ahora, los aspectos. Diez aspectos que trae, ¿vale? Vamos a ver los gestos. Primero, tenemos el heroico. ¿Vale? Yo pensaba que era el de la silla, el de la presentación, pero no. Tenemos este de análisis. Bueno. Floritura. Va a ser un héroe en plan... en plan... no sé cómo decirlo. Reverencia. Bueno, esto tiene buena pinta. Risa. Está muy chulo. Está muy guapa por la risa esta. Y sentada. Esta sí es la que vimos. Esta sí es la que vimos. Está muy bien. Pose de victoria. Esto es lo que a mí me interesa. La heroica. La normal. Esta sí. Oh, chaval. Qué guapo, tío. Qué buena. Potenciada. Esto equipada. Esto equipada. Qué cojones, chaval. Vamos a hacer una cosa, tío. Vamos a dejarnos de tontería. Ahora sí, ¿vale? Ahora sí se puede ver todo mucho mejor. Ahora sí. Esto no se aprecia bien, no se le ve bien la cara, pero... así sí. Con una skin, por lo menos, sí podemos ver las diferentes cositas que molan, ¿vale? Éxtasis. Muy guapo, chaval. Potenciada. Madre mía. Y remirigada. Pues igual que... igual que la... igual que el gesto. Escribe eco. Vale, yo no es que lo tengo en inglés, ¿ok? Tengo el idioma en inglés. Cualquier situación. Pero diferente. Probaré lo que sea. Oh, qué buena. Está alucinante. ¿Se puede o no se puede? En plan, sí o no. Sí. Grafitis. No hay ninguno ahora mismo de eco, ¿no? No hay ninguno... específico ahora mismo. Sí, señor. ¿Cómo que no? Aquí tenemos este, Grafitis. Oh, Ruta 66. Qué bueno. Como si estuviera cargando, ¿eh? Vale, cocinera. He hecho Morphys. Qué bueno, tío. Oh, los cambios. Los diferentes cambios. Es decir... Mira. Vamos a ver este descenso. Y ahora Eco Fish. Eco Reinhard. Eco Morph. Eco Rabia. La primigenia. Eco de Dragon. De Genji. La doctora, ¿vale? Porque supuestamente estaba hecha a su imagen y semejanza. Fantasma. El icono. Qué bueno, tío. Jardinera. Kung Fu. Sé Kung Fu, joder. Mariposa. Mina, la creadora. Ojo. Están muy chulas. Piu, piu, piu. Muy guapo también. Sistemas conectados. Y el símbolo. Ok. No, instálme los grafitis. Hay un par de ellos que están muy chulos. Y ahora viene lo interesante. La heroica. Esta. Ahora viene lo interesante. Despertar. Ahorita un poquito de matraquita, ¿no? Creo que es este. El bueno creo que es este. Efectivamente. Este es el bueno. A trabar. Este es el bueno. Evasión. Brutal. Maniobra también está muy guapo, ¿eh? Uf. Muy, muy guapo. Sí, señor. Maniobra también está muy guapo. Sí, señor. Y faltaría el arma. Uh, mamá. Hostia, chaval. Tengo 3.000 en la cuenta main. ¿Y si me la guardo para comprarme el arma de eco? Y hacemos un videoto guapo cuando salga. Yo creo que sí. Bueno, gente. Pues esto es básicamente todo. Es decir, os quería mostrar todas las skins que se van a venir al juego en el live cuando sea. Que no sabemos si ya va a ser este día 1, este día 1, no, perdón. Día 2, que sería jueves o el martes que viene. Para aquellos que no tengáis el PDR. Subo muchas cositas o comento varias cositas de Overworld por si queréis seguirme en Twitter. Y nada, nos vemos en los próximos vídeos. Espero que os haya gustado. Espero que recibáis con tanto hype como yo a eco. Y nos vemos en los próximos vídeos. Muchísimas gracias a todos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.